Gracias por ver el video. 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 Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Suena, suena. Y en las noches empieza a razonar. Suena, suena, suena. Suena, suena. Y en las noches. Y en las noches. Y en las noches. Suena, 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 suena Y los que no quieren, la gozemos hoy Por favor culeros, 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 culeros. Dame una L, sí, dame una M, sí, dame una O, ¿qué dice? ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Memo,emo,emo! ¡Un, dos, tres! ¡Suena! ¡Suena y es que leemos! ¡Suena, suena y es que leemos! ¡Suena, suena y es que leemos! ¡Suena y es que leemos! La revoluciónEMO vive, la lucha sigue. La revolución Evo vive Los Evo's viven, viven Los Evo's viven, viven La lucha sigue, sigue